A pocos días de la celebración de Todos los Santos y el Día de Muertos, los dos panteones más grandes de Tuxtla Gutiérrez, el Jardín San Marcos y Panteón Municipal, tienen un avance en la limpieza del 80%. El director de Mercados y Panteones del Ayuntamiento Capitalino precisó que mantienen un trabajo coordinado con la dirección de Limpia. El día lunes hacemos un trabajo coordinado en todo el panteón este, el panteón San Marcos, de tal forma que para el día primero y dos podamos tener un panteón bastante limpio y agradable para toda la gente que nos va a visitar. Sale alrededor de, estamos hablando de 30 metros cúbicos de basura que sale por día y hay que recordar que este panteón, aparte de la basura que se genera, es un pequeño bosque, un pequeño pulmón que tiene la ciudad y la gran cantidad de árboles también nos genera bastante basura. Tan solo el panteón Jardín San Marcos alberga 12 mil criptas, mientras que el municipal 18 mil tumbas. Aunado al exhorto a la ciudadanía para que contribuyan a mantener un camposanto limpio, también se hace la siguiente recomendación. Tenemos unas áreas ahí un poquito delicadas, pedimos a la ciudadanía que tengan cuidado de no pisar también lo que son las criptas, que con el sismo que pasó, más la humedad, esto ha reblandecido bastante también la estructura y pedimos de que tengamos cuidado que pasemos en los pasillos que tenemos en los panteones. Y es que son seis las capillas en el panteón municipal que están con daños en su estructura. Con imágenes de Alfredo Gómez, Beatriz Cunjamá, 10 Noticias.